Para este jueves en N55 Noticias, inicia este jueves el décimo censo nacional Población y Viviendas de República Dominicana. Al ser empadronado, el presidente de la República, Luis Abinader, pide a la oposición no hacer política con el censo. La Policía Nacional apresa en Santiago a presuntos asesinos de la patrona del Cibao. Proindustria inaugura segunda feria de innovación y emprendimiento. En el café de diario 55 de este jueves, nuestro invitado Luis José Esteves afirma, Valentín y seguidores cavaron su tumba política al salir del PLD. En las internacionales, comienza en Francia una oleada de huelgas del sector público que paraliza París. Así iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta presente entrega informativa de N55 Noticias. Nueva vez, estamos acá conectados, ustedes, acá, nosotros, para llevarles los hechos más relevantes. Informaciones destacadas, nacionales, regionales, además también temas internacionales. Señores, vamos a iniciar con los temas en este jueves 10 de noviembre. Ya usted conoció parte de nuestro contenido, ¿verdad? Para esta ocasión. Y vamos enseguida a entrar en materia con otras informaciones. Acomódese, vamos a dar los detalles. Miren, vamos a presentarles en este instante cómo fue apresado, en esta oportunidad, pues, Ray Castillo Reyes, 24 años, el joven, ¿eh? Presunto homicida de la muerte de Luis Manuel Faña, de 46 años de edad, quien falleció por traumas múltiples en diferentes partes del cuerpo, en el sector La Yaguita de Pastor, en esta ciudad de Santiago. El supuesto homicida, ¿eh? Se encontraba prófugo de la justicia, bueno, y en las próximas horas, el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para lo que es el sometimiento formal ante el juzgado de atención permanente de Santiago. Ahí está, como la policía en este día ha anunciado que apresa al homicida de un hombre en la Yaguita de Pastor, de esta ciudad de Santiago. Tenemos más detalles sobre este primer tema que trataremos. La Policía Nacional, esta dirección, Cibau Central, dándole continuidad a los trabajos, dándole respuesta a la sociedad, les informa que fue apresado Ray Castillo Reyes, como presunto autor, de darle muerte a Luis Manuel Mayor Faña, el 27 de julio del presente año, en un hecho ocurrido en la Yaguita de Pastor, de esta ciudad de Santiago. El mismo será puesto a disposición de la justicia. Bueno, en otros temas que vamos a compartirles a ustedes en este jueves, mostramos a Proindustria, que inaugura segunda feria de innovación y emprendimiento. Ahí estamos mostrándoles cómo el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, inauguró la segunda feria nacional de innovación y emprendimiento. Allí participan decenas de expositores, 82 proyectos tecnológicos. El acto inaugural de la feria que se desarrolla en los jardines, el Gran Teatro del Cibau, fue propicio, señores, para rendir homenaje a Fernando Capellán por sus aportes al desarrollo industrial del país, reconocimiento que fue recibido por su hija Mónica Capellán. Así que vamos a ver y escuchemos lo que proclamó el director de Proindustria, Ulises Rodríguez, al dejar inaugurada la segunda feria nacional de innovación y emprendimiento. Hoy somos líderes con marcas de referencia a nivel mundial en diferentes áreas, como es el tabaco, como es por ejemplo el ron, también la cerveza, el café, productos de belleza, deportes. En el deporte nos destacamos mucho, en el béisbol y en diferentes disciplinas deportivas, en el basquetbol, todo eso. Pero también hay otros productos y servicios por los que somos famosos los dominicanos, como un país también de gente alegre, de gente buena, de gente trabajadora, de gente decente. Pero también entendemos que a partir de ahora, de este momento, bueno, tenemos que ser conocidos, ya no solo por esas características, sino también reconocidos como innovadores y emprendedores que trabajan para expandir su industria y darle nuevo empuje al crecimiento económico de nuestra nación. Bueno, y las palabras de Ulises Rodríguez, Proindustria inaugura segunda feria de innovación y emprendimiento. Se encuentran ahí instalados en el jardín, ¿verdad?, de esa zona ahí del, pues, de acá en esta ciudad de Santiago, del Gran Teatro del Cibao. Y ahí están todos, pues, las demás también autoridades presentes cortando la cinta ya para dar inicio a lo que es el arranque de esta feria de innovación y emprendimiento. Bueno, ahora, miren, vamos a compartirles ahora otros temas que se están tratando bastante en esta ciudad de Santiago sobre la patrona del Cibao. Hay un hecho y una situación en que la policía ya apresa, es la información que se ha dado a los medios de comunicación. Y ahí mostramos, pues, apresa a presuntos asesinos de la patrona del Cibao. Al menos tres personas son interrogadas con relación a este hecho, a tiros. El hecho que ocurrió el pasado día 7, ¿verdad?, de octubre, el pasado mes de octubre en el Ensanche Libertad en Santiago. Más detalles, vamos a escucharlo con la autoridad. Hemos realizado varios allanamientos con relación a la muerte a tiro de Ana Francisca Gómez. Un hecho ocurrido el 7 de octubre del presente año en la Rotonda de Santiago de los Caballeros. En estos allanamientos tenemos como resultado cuatro personas detenidas, tres almas de fuego. Dentro de estas cuatro personas detenidas tenemos tres hombres y una mujer. De igual manera le decimos que el detenido, Wandel Robert Peña, está siendo identificado e individualizado como autor material de dicho hecho. En estos allanamientos realizados en la provincia de Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional, de igual manera ocupamos 81 mil pesos. Estos casos están siendo coordinados por la Fiscalía de Santiago y esta dirección Cibao Central. Bueno, en esta oportunidad mostramos a nuestro invitado especial de este jueves del café de Dero 55, quien estuvo por acá tempranito, bueno, Luis José Esteves. Él afirma, parte de los temas planteados hoy en este día, afirma que Valentín y seguidores cavaron su tumba política al salir del PLD. Mucho que se está hablando de este tema, nosotros vamos a hacer pues este interesante resumen para que usted conozca lo que se vivió y lo que se dio en este día. Arturo Taveras nos cuenta. Al participar como invitado del café de Diario 55 del jueves 10 de noviembre, Luis José Esteves entiende que al renunciar, tanto Valentín como sus seguidores han cavado su tumba política y perderán la oportunidad de seguir triunfando. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, con esto que sucedió ayer, nosotros nos preocupamos, de verdad, porque hay figuras importantes que están en el entorno del compañero Julio César Valentín. Nos preocupamos porque esos compañeros podían llegar ahora, en la próxima elección, a diputados. Y ayer esos compañeros fueron enterrados en una fosa. Esos compañeros fueron enterrados porque ¿a dónde van a tener espacio si no dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Porque tiene una carrera ya construida dentro de la base del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos están ahí, pero es con el dolor. Al evaluar el impacto que tendrá para el PLD, la salida de Valentín y los dirigentes que lo siguen, Esteves dijo que no habrá ningún efecto negativo en la organización morada, debido a que la mayoría de los renunciantes no son políticos auténticos y van de un partido a otro. Por un lado, nosotros no nos preocupamos por eso, porque hay muchos que no son de verdad fundadores del PLD y se criaron dentro de la disciplina PLDista. Fruto de eso hay unos tres o cuatro alcaldes. ¿Su origen de dónde vienes? Vienes de otro partido. Y esa actividad de ayer, ¿cuántas guaguas llevaron a la capital? Pero cuénteme cuántas guaguas salieron de Santiago. Pero eso lo hacen todos. Sí, pero si van a hacer ese acto, no se ve bien que cerraran el Ayuntamiento de Estamboril y llevaran todos los empleados al Ayuntamiento de Estamboril. No se ve bien que el Ayuntamiento de Ato de Yaque también abandonaran su trabajo con responsabilidad que tienen en ese municipio, igual que a los de Palmar. No se ve bien que el Ayuntamiento de Canca se saque los guaguas. Eso se ve muy mal. Ahora, el texto va a estionar con qué recursos se llevaron para hacer esa actividad. Fue con los recursos propios de esa persona o de los recursos del Estado que son para esos municipios. Eso hay que investigarlo. Eso no puede continuar de esa manera. Si van a hacer el acto, que lo hagan con los dirigentes. Esteves afirma, además, que la candidatura de Abel Martínez es un fenómeno político que está concitando la simpatía y la atención del pueblo dominicano, por lo que Vaticina será el próximo presidente de la República Dominicana. En E55 Noticias, Arturo Taveras. Nosotros acá en E55 Noticias realizamos ahora una breve pausa. Vamos a cumplir con los compromisos de publicidad. Cuando regresemos, traemos para ustedes lo que mostramos. Miren, la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago apresa a varios menores de edad con motocicletas robadas. Ahí las llevan. Traemos la información completa en unos minutos. Después de este tema, ampliaremos cómo ayuntamientos de Santiago aprueban nueva ruta. Esa ruta se llamará SO en Santiago Oeste. No se muevan. Volvemos con más temas. Gracias. 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 Nosotros de regreso en E55 Noticias. Gracias por permanecer con nosotros. Gracias a las personas que están conectadas a través de las redes sociales del Facebook. Bueno, que están saludando. Cada día reportan que están allí presentes, conociendo los hechos destacados y relevantes que presentamos en el día a día acá en E55 Noticias. En este bloque, como bien adelantábamos, como expectativa anterior, antes, por supuesto, de la pausa, mostramos a la Policía Nacional de Santiago, señores, que apresó en esta oportunidad. Mírenlo ahí. Varios menores de edad, ¿eh? Y estos menores con varias motocicletas robadas, ¿dónde? En acto del yaque. Los nombres de los detenidos se omiten, por supuesto, usted lo comprenderá, que es así. Por asunto legal, son menores, ¿eh? La policía continúa la investigación del caso. Los prisioneros serán sometidos a la acción de la justicia para fines correspondientes. Esas son las imágenes de lo que mostramos de todas esas motocicletas, pues, robadas en esta ciudad de Santiago. Los protagonistas, menores de edad, en la gran mayoría de los casos. Otros temas para ustedes en esta oportunidad y mostramos enseguida como el dirigente de la ruta SO correspondiente al distrito municipal Santiago Oeste anunció la aprobación de una nueva ruta en el referido distrito. La misma fue acogida, incluso aceptada por el alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, y también del síndico de Santiago Oeste, Edi Baez. La creación de esta, pues, se consigue así tras un debate y controversia por las diferentes dirigentes de rutas, en específico los de la ruta F. Pero también comunitarios apoyan la instauración de esta por los numerosos beneficios que traerá a los habitantes del referido distrito municipal. Nosotros ampliamos este tema. Como Federación Comunitaria Santiago Oeste, estamos apoyando el Mirador Sur, que es una comunidad que necesita del apoyo de los ayuntamientos. Y ya el Ayuntamiento de Santiago y de Santiago Oeste se pusieron de acuerdo para que esta ruta sea una realidad. Ya está aprobada de manera, pues, que nosotros, como Federación, apoyamos a la Federación Sur de aquel lado que está dando el apoyo para que todos esos niños que caminan a pie día tras día puedan tener un medio de transporte y puedan venir a la escuela en un medio de transporte que en verdad lo necesitan porque son niños pobres. Y estas son unas comunidades que necesitan de la ayuda de los ayuntamientos y de las federaciones. ¿Cuándo empieza la ruta? ¿Cuándo empieza? La ruta ya en día está funcionando aquí en Santiago Oeste. Bueno, en días, dice que ya esa ruta ya, ¿verdad? S.O. Santiago Oeste estará activa para todos los comunitarios de esa zona. La delincuencia, un tema que vamos a plantearles ahora. Ahora, señores, entraron a una tienda de un comunicador en esta ciudad de Santiago. Dos delincuentes penetraron y robaron esta tienda. De allí fue víctima de robo la madrugada de este jueves. Ese comunicador que vamos a compartirles más adelante, donde dos desaprensivos penetraron y robaron en su tienda de celulares ubicado en la avenida Atuey Los Reyes en esta ciudad de Santiago. Durante el asalto a la tienda, se trajeron 20 equipos y dinero en efectivo. Las cámaras captaron, ¿verdad?, el momento de cuando se dio la situación. Nosotros te ampliamos más. Penetraron dos personas. Uno entró dentro de la tienda de nosotros, ubicada en la avenida Atuey, esquina calle J, en Los Reyes. Se robaron 20 equipos, aparte de dinero en efectivo, celulares de diferentes marcas, alta gama, gama baja. Solamente dejaron tres equipos. Entonces, nosotros estamos aquí en la policía hoy poniendo en la mano de ellos, confiando en ellos, de que tengamos prontas respuestas acerca de este caso y esta situación. Ya que en los últimos días estamos viendo, últimos meses y días estamos viendo que la población y la sociedad están muy descuidadas y estamos desprotegidos. Nosotros que trabajamos de manera honesta y tratamos de ganar el dinero raramente, nos ocurren ese tipo de cosas. Y necesitamos patrullaje, necesitamos garantía, necesitamos seguridad. En la zona ha pasado más robo, pero que teníamos buena seguridad. Y lamentablemente la violaron. Ahí están las palabras del caballero que le entraron a su tienda, ¿verdad? Preocupado. La población se encuentra muy preocupada porque de verdad la situación está muy complicada en los últimos tiempos en cuanto al poco patrullaje y demás. Es lo que la población está pidiendo, un poco más de seguridad. ¿Qué mostramos ahora? Bueno, este joven, un presunto delincuente, ahí lo llevan, fue apresado la mañana de este jueves. Eso fue en la herradura de esta ciudad de Santiago, con un arma de fuego en su poder. El arrestado fue identificado como Junior, alias Junito, el cual hace un llamado a las autoridades de que tomen carta en el asunto porque el que corre peligro es él. Así fue que habló, ya que lo involucran con una banda de asaltantes del cual la víctima es él. Pero encima de eso, ya usted sabe, anda armado. Presunto delincuente apresado con arma de fuego en esta ciudad. Nosotros, pues, compartimos la información, lo escuchamos también a él. Vamos a ver. Claro, hace como un año, hay dos atracadores presos y hay dos sueltos. ¿Y por qué te han detenido a ti? No sé nada. ¿De qué te acusan? ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades, Junior, sobre esto? Dime. No me encajen en el asunto. Créjense que no te acaso. ¿Tú crees que te quieren hacer un daño a ti o algo? Claro, padre. ¿Dónde por qué te apresaron? ¿Dónde por qué te dicen a ti por qué te están deteniendo? ¿No te han dicho nada? ¿Por una pitora? ¿Tú cortabas algún tipo de daño? La magistrada sometió al tipo en el caso de excusa. Junior, ¿tú no tienes ningún conflicto con la policía ni nada? ¿Tú no tienes ficha? Yo tengo denuncia contra ellos, ¿me entiendes? Ok. Yo le dije a la picaña que yo no me voy a dejar matar, ¿me entiendes? Ok. Porque ellos son una banda de atracadores y interminan a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Ah, ellos llamaban a tus familiares y los amenazaban como con... Bueno, esa es la situación. Señores, SOESI, entre otros temas, asegura que proyectos hidroeléctricos ponen en riesgo el patrimonio del agua en nuestro país, en la República Dominicana. La Sociedad Ecológica del Cibao, así hablado a los medios de comunicación, aseguraron que nuestro país se ha desatado una inusitada pasión por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos impulsados por EJIT y su consorcio Andrade Gutiérrez, que de continuar esa tendencia provocarían impactos al más alto nivel del patrimonio ambiental, como son los ecosistemas, los ríos, las montañas. En ese sentido, un comité de SOESI demandó el uso incorrecto de ese patrimonio cultural. Nosotros ampliamos este reporte. Las presas hidroeléctricas que se pretende construir. Se ha desatado una inusitada pasión por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos impulsados por EJIT y su consorcio Andrade Gutiérrez, que de continuar esa tendencia provocarían impacto al más alto nivel del patrimonio ambiental de la República Dominicana en sus ecosistemas más sensibles, como son sus ríos y montañas. La información de SOESI realmente asegurando que los proyectos hidroeléctricos ponen en riesgo el patrimonio del agua en la República Dominicana y precisamente ahí está la información oficial que se ha compartido en los medios de comunicación, porque definitivamente lo que más tenemos y debemos de cuidar es nuestro ecosistema, por supuesto. Eso ahí incluye los ríos, las montañas especialmente, toda esta parte, el verdor de nuestro planeta, de nuestra tierra, de nuestra zona acá del país. Así que específicamente están preocupados por esto y por ende también la población quisiéramos o se quisiera de que la situación se pueda resolver a tal punto que no se afecte, ¿verdad?, nuestro ecosistema. Nosotros volvemos a hacer una muy breve pausa, volvemos en poco tiempo con otros temas. ¿Qué trataremos al regreso? Ahí mostramos otro más. Volvemos con los detalles en breve. Gracias. 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 poniéndoles al tanto con hechos e informaciones destacadas. Vamos a mostrarles ahora, como le contábamos anteriormente como expectativa, este presunto delincuente, lo apresan, le ocupan drogas, en un punto de drogas en Tamboril, la Policía Nacional lo apresó, se encontraba en el techo de una vivienda cargado de sustancias ilícitas. Señores, inmódicamente fue arrestado, fue llevado a la Fiscalía de Santiago para los fines correspondientes. El apresado fue identificado como José Luis, quien dijo que las sustancias ocupadas por la policía, escuche esto, dice él, que no son de él. Así que vamos a escucharlo, tiene derecho a hablar. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ahí lo llevan para fin de esta investigación. Nos vamos ahora a Jarabacoa. Le mostramos otras informaciones ahora a ustedes. Protección animal, en esta oportunidad, investiga maltrato a perro por haitianos. Esto se dio allá, en una zona de Jarabacoa. Un equipo del batallón dedicado a la protección animal hizo una inspección en una vivienda en el municipio de Jarabacoa, tras una denuncia realizada por comunitarios de que nacionales haitianos tenían bajo custodia un perro que era maltratado. Señores, de diferentes maneras. Según nuestro colaborador, TN55 Noticias en Jarabacoa, Fabio Hernández, bueno, Fabio Hernández si nos habla, sobre los haitianos que tenían en su poder el cuadrúpedo, lo votaron al enterarse que lo habían denunciado a la organización Sin Fin Este Lucro que se dedica a la salvaguardar la vida de los animales. Nosotros tenemos más detalles de este tema. Vamos a verlo. Nosotros veníamos dispuestos a llevarnos el animal y a llevar a la justicia a aquellas personas que tenían espejo amagrado, porque ese es nuestro deber. Pero lamentablemente no tenemos ni siquiera con quién ser ciudadanos, o qué informarnos ni nada de eso. Aparte de la señora esa que supuestamente vive aquí. Ya, ya veremos que... Pero si yo quiero hacerle un llamado a la ciudadanía, señores. Los animales callejeros, o no los callejeros, todos los animales son responsabilidad de nosotros. No podemos hacerlo ciegos cuando están maltratando a un animal. Si usted ve que su vecino está maltratando a un animal, denúncielo a la fiscalía, porque ese es el deber de todos nosotros. Yo no puedo ver que un vecino mío, que alguien esté maltratando a un animal, señores. Eso se pudo evitar. Eso se pudo evitar. Ahí está la información, ahí está el llamado. Si usted ve y conoce de alguien que está maltratando cualquier animal, señores, definitivamente esto hay que denunciarlo. No es posible que esto se esté dando, estos casos. Miren, se normaliza tránsito entre precisamente Cabo Haitiano y Dajabón. Es el tema que vamos a compartirles. El tránsito de vehículos y de personas continúa fluyendo hasta el momento sin ningún tipo de inconvenientes entre Cabo Haitiano y Dajabón, lo que ayudó a dinamizar la economía entre ambos países, mientras que el ejército, ¿verdad?, continúa decomisando estos contrabandos de mercancías en esa zona, en toda la región fronteriza. Nosotros los haitianos comenzamos contentos, contentos, mucho contentos, porque ya la situación está arreglando ya. Y los camiones, los productos y gasolinas también comenzan a funcionar bien. Todos los tránsitos están en movimiento, ya. No hay ninguna cosa más que está pasando, toda la casa está bien. La gente se está entrando a cruzar y entra y compra toda la cosa. Ya abrieron los pasos, ya los camiones están circulando, ya los motores están circulando. Es un pueblo que busca solución, un pueblo que busca la vida de otra manera, porque tenemos un estado ausente en todo sentido. Podemos entregar muchos dominicanos y también entregar los artianos. Bueno, a continuación presentamos el siguiente resumen de temas destacados económicos con nuestro compañero Arturo Taveras, que está preparado para ponernos al día. N55 Noticias Resumen Económico En un acto encabezado por el presidente Luis Benader, el Banco de Reservas de la República Dominicana y FINDEC Mio pusieron a disposición del público y fundamentalmente de los segmentos no incluidos financieramente hasta el momento la primera cuenta de pago electrónico bancaria del país llamada Banco de Reservas Mio Metaversos mantiene el control de los accesos en las redes sociales, el tipo de informaciones, el movimiento de la información de los descentralizados donde los propios usuarios son los que ocupan de construir las experiencias según expertos informáticos. Miguel Villamán, vicepresidente ejecutivo de CODAR, dice que se espera que los reclamos lleguen a mil en las compañías aseguradoras con relación a los vehículos que fueron afectados durante las inundaciones en Santo Domingo. La nómina del sector público aumentó en un 14% en los últimos 12 meses de acuerdo con estadísticas publicadas por la Tesorería de la República Dominicana. El barril del petróleo intermedio de TESAS, WITI, abrió este jueves con una baja de 0.84% y se colocó hasta 88.16 dólares el barril, continuando la tendencia a la baja durante esta semana. N55 Noticias, Resumen Económico, Arturo Taveras. Resumen Económico Resumen Económico Revenen Gracias. 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 Y su equipo harán el mejor censo de la historia y el país contará con buenos datos. Para N55 Noticias, Natalia Estrella. Bueno, a propósito, señores, el presidente Luis Abinader fue censado en su casa del sector La Julia a las nueve de la mañana de este jueves, convirtiéndose en el primer dominicano empadronado y dando así un espaldarazo a este proceso. El mandatario llamó a la población a apoyar el decimocenso de la población y vivienda y pidió incluso a la oposición no hacer política con este tema. Ampliamos. Pero yo le pido a todo el pueblo dominicano que colaboremos para saber cuánto somos, cómo somos, qué necesitamos para entonces que los gobiernos, este y los próximos gobiernos, puedan entonces atender sus necesidades. Y que por estos 14 días en lo que se refiere al censo, olvidemos la política y nos concentremos en la nación. Hay muchas formas de hacer las críticas y eso es siempre bueno al gobierno. Y cualquier incluso sugerencia al censo hacerlo. Pero ahora vamos a concentrarnos en saber cuántos somos, quiénes somos, qué necesitamos para que entonces este gobierno y los próximos gobiernos, después de este también, puedan hacer las políticas públicas correctas. ¿Cómo tal? El excelentísimo presidente de la República ya fue el primero que dio el ejemplo en esta mañana tempranito. Y ya pues está ahí, están en su hogar, bien temprano pues fueron ya a empadronarlo, ¿verdad? Para contar y saber pues y darle a conocer a la población que todos y todas debemos de pasar por este proceso, darle pues abrir nuestros hogares para que puedan realizar este censo de la mejor manera posible con éxito total. Mire, vamos a Dajabón ahora en este momento a mostrarles lo que pasa con esta dama que habla para las cámaras, tiene 55, y es que ella ha sido víctima de la enfermedad del cólera en la provincia de Dajabón y está denunciando en esta oportunidad que las autoridades están ocultando este flagelo en la comunidad de las matas de la referida provincia. Ella está denunciando que las autoridades ocultan la enfermedad del cólera, especialmente en Dajabón. Vamos a escucharla. Yo le dije a los médicos, pero digo yo, médicos, declaren esto que el cólera que está aquí en la mata porque ustedes lo están tapando. Pero sí, un solo baño para dominicanos y haitianos, en el hospital de la mata, donde están la gente con diarrea, que son 14 que medican todos los días, sin lo que medican afuera. Entonces, los haitianos, junto con nosotros, y ellos la apoyan, aquí está el cólera metido, ¿eh? ¿Se está oyendo? Yo fui, me pusieron nueve sueros y me se zancochó la nalga tanto atrás como adelante. Y cuando vine otra vez aquí dije que me iba a morir porque no iba a volver para el médico, porque estaba lo mismo. Pero luego hay que creer en Dios, tener a Dios por delante. Eso me separó, pero tengo una muchacha que la llevé y le pasaron siete sueros y tiene la diarrea otra vez. Bueno, están las palabras de la dama. Dice que las autoridades están ocultando el cólera, especialmente en esa zona de Dajabón, en la frontera. Dice la situación que ha tenido que vivir y otros tantos casos más, que por qué no lo reportan, que por qué no le dan seguimiento. En fin, ahí tomó valor y habló para las cámaras acá para que la población se entere de lo que se está viviendo en esa zona, ya que ella fue principal protagonista de haber pasado por el cólera. Miren, vamos a otros temas y mostramos ahora a Jesús Vázquez, que lamenta en esta oportunidad que comerciantes sean afectados por la producción de bebidas. El ministro de Interior y Policía ha lamentado que los comerciantes se vean afectados tras esta medida anunciada por la institución que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas después de las 12 de la medianoche en varios municipios de la provincia de Santo Domingo. Chubásquez, ninguna medida se toma sin, si no hay una razón de ser, al asegurar que el gobierno tiene un compromiso sagrado con el país para preservar la vida humana. El ministro de Interior y Policía señores, ahí está la información oficial sobre las palabras ya dada, verdad, de Jesús Vázquez, que lamenta que comerciantes sean afectados por la producción de bebidas, de prohibir las bebidas a partir de las 12 de la noche. Entonces, ahí está la información donde él dice que para preservar vidas y demás hay que buscar todos los medios habidos y por haber para poder preservarla. Y la bebida y el alcohol es una de las cosas que realmente a la persona, pues, se le pasa la mano y suceden acontecimientos que después pueden ser lamentados. Miren, Julio César Valentín y equipo, pues, anuncian renuncia del PLD. Ahí está el siguiente tema. Sí, él es el ex senador Julio César Valentín y su equipo político renunciaron del PLD y anuncian la conformación del movimiento político. Él es miembro del comité político del partido Morado, se aleja del opositor partido junto a otros dirigentes que han estado a su lado en los últimos años, entre los que se encuentran, pues, un alcalde, dos directores distritales, un diputado regidores y miembros del comité central. Es una decisión voluntaria. Estar o no estar en la actividad política. Algunos de mis compañeros aquí presentes y compañeras han estado en desacuerdo con algunas actitudes, si se quieren, poco inclusivas, poco incluyentes, sectarismo, y son prácticas que son inconsecuentes por la declaración de principios de la organización y por eso partimos. Son razones muy esenciales y de principios. Ahí están las palabras de Julio César Valentín a propósito de su salida del PLD. Mire, vamos a hablarles a ustedes de las condiciones del tiempo atmosférico en este momento. ¿Qué dice la ONAM para este tiempo? Pues, bueno, aguaceros locales con tronadas aisladas para la tarde. Eso es lo que se prevé para el momento. Y en cuanto ya a la noche, a medida que se acerque más la onda tropical, las precipitaciones tendrán mayor incidencia en localidades cercanas a la costa caribeña. Ya para mañana viernes, debido al poco contenido de humedad, la vaguada y la onda tropical provocarán lluvias entre débiles a moderadas, con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente durante la tarde sobre poblados del suroeste, suroeste y de la cordillera central. Considerando que en las pasadas 36 horas, en algunas provincias del este, se ha acumulado 65 milímetros de precipitaciones. La ONAM mantiene una alerta meteorológica ante posibles inundaciones localmente repentinas de corto tiempo, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. ¿Cuáles provincias están en alerta? La Altagracia, La Romana, El Ceibo y San Pedro de Macorís. La Altagracia, La Romana, El Ceibo y San Pedro de Macorís. La Altagracia, La Romana, El Ceibo y San Pedro de Macorís. La Altagracia, La Romana, El Ceibo y San Pedro de Macorís. La Altagracia, La Romana, El Ceibo y San Pedro de Macorís. La Altagracia, La Romana, El Ceibo y San Pedro de Macorís. Bueno, nosotros de regreso en N55 Noticias, temas internacionales. Nos vamos a Francia, acompáñenos a dar un vuelo a Francia. Y es que comienza ya en aquella zona de Francia, pues señores, una huelga, situaciones que hay allá, ¿verdad? Una oleada de huelgas, podríamos llamarle así, del sector público que paraliza en este tiempo a París. Este jueves negro en Francia, en palabras del ministro de Transporte, pues ante la huelga nacional del sector público en demanda de aumentos de salarios allá en Francia, así como usted lo escucha, para hacer frente a la desorbitada inflación. Esto ha causado enormes trastornos en París. Muchos habitantes de la capital han optado por ir al trabajo en bicicleta o andando, o mejor, quizás mandando un telegrama, ¿verdad? De trabajando desde casa, trabajadores que son esperados en las calles de París y de otras grandes ciudades del país en este jueves. Bueno, ahí están en manifestaciones para pedir mejores salarios y mejores condiciones de trabajo y sobre todo para aumentar la presión sobre la administración del Manuel Macron respecto, entre otros temas, a la reforma del sistema de jubilación. Esa es la información y eso es lo que se mueve ahora mismo en Francia, París, esta oleada de huelgas que se están dando allá en aquella zona. Mire, nos vamos para donde los talibanes que prohíben los parques de Kabul a las mujeres. Así es la situación. Los talibanes han prohibido, señores, estas leyes, estas culturas a las mujeres afganas acceder a los parques y jardines de Kabul, uno de los últimos espacios de libertad que tenían ante las severas restricciones impuestas por el régimen fundamentalista islámico. A principios de semana, los fundamentalistas en el poder desde agosto del 2021 pidieron a los responsables de parques y jardines que cerraran sus puertas a las mujeres. Hasta ahora se habían instalado horarios y días diferenciados para hombres y mujeres para que no se cruzaran unos con otros. La decisión fue tomada debido a que en numerosos lugares las reglas fueron violadas. Así se justificó pues en el día de ayer. Habría mezcla entre ellos. La nueva forma o la nueva norma excluye aún más a las mujeres de un espacio público cada vez más y más reducido. ¡Qué barbaridad! Mire, otros temas. El Partido Republicano acorta distancias para hacerse con Congreso y Senado. Y es que el futuro del Senado estadounidense depende de tres estados, Arizona, Georgia y Nevada. Los resultados oficiales de Arizona y Nevada podrían llegar este viernes. En Georgia, la carrera está muy reñida y ninguno de los candidatos supera el 50%. Lo que significa que habrá repetición de elecciones en diciembre, señores. A pesar de que los demócratas van a perder ventaja en la Cámara de Representantes, un Joe Biden fue o es muy animado, felicitó a los ganadores demócratas de la noche. Mientras los demócratas se muestran paradójicamente aliviados por estos resultados, bueno, pues los republicanos creen que deberían haberlo hecho mejor. Ahí vemos que también Donald Trump estaba entre ellos cuando algunos de sus candidatos electos lo fueron por la mínima. En las redes sociales, Trump aseguró que si bien es cierto, aspectos de las elecciones fueron algo decepcionante, desde mi punto de vista personal ha sido una enorme victoria. Así se expresó el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí están. Esa es la información más actualizada y así cerramos estos temas internacionales en este jueves. A ustedes, mil gracias por esa atención prestada durante esta hora. Nuestra misión cada día es ponerles al día, actualizarles, informarles con los hechos destacados y relevantes. Nos despedimos. Soy Giselle Monsanto. Hasta la próxima entrega de informaciones. Pásenla bien. Gracias.